A continuación presentamos su programa Potencia Informativa, la voz de la ENE. Hola, les saluda Belincubas y en compañía de Erick Serrato les damos la más cordial bienvenida a su programa Potencia Informativa. A continuación nuestros titulares. Cuadrillas de la ENE reponen poste del tendido eléctrico que se dio por un deslizamiento de tierra provocado por torrencial aguacero en la colonia Villanueva, al oriente de la capital. Personal de la ENE e INSEP se unen para celebrar el Día del Estudiante a los alumnos del Instituto Saúl Zelaya Jiménez de Comayagüela. ENE implementa proyecto para sustituir los postes de madera por estructuras de metal a fin de evitar el menoscabo económico que ocasiona a la empresa el recurrente derrumbamiento de postes por fenómenos naturales o accidentes de tránsito. Banco Fiduciario abre las ofertas presentadas por las compañías interesadas en operar el fideicomiso de distribución. Además, desde hace 45 años funciona en la costa norte del país la subgerencia regional del litoral atlántico que brinda el servicio eléctrico a los habitantes de tres departamentos de la región. Las primeras tormentas que han azotado el territorio nacional han provocado innumerables fallas en el sistema eléctrico. La exposición a la interperie de los equipos y estructuras de la ENE las hace presas fáciles de los vientos huracanados, derrumbes e inundaciones típicas durante la temporada. Hace unos días, varias colonias del oriente de Tegucigalpa se quedaron sin servicio. Un poste fue derribado por los fuertes vientos y el aguacero que saturó el terreno donde se ubica. Cati Romero nos amplía. Tener un sistema de distribución de energía aérea inevitablemente expone a las estructuras de la ENE a la interperie y como consecuencia a recurrentes fallas provocadas por los fenómenos climáticos. Para el caso, durante el invierno los vientos huracanados derriban árboles o rótulos que revientan las líneas. Los deslizamientos de tierra arrastran consigo los postes y se presentan descargas atmosféricas. Todos estos eventos causan fallas en el sistema eléctrico que dejan sin suministro a los abonados. Aunque la ENE realiza trabajos de mantenimiento durante el verano para evitar este tipo de fallas, es imposible frenar los embates de la naturaleza. Carlos Núñez, jefe de mantenimiento de las líneas primarias, expresó que las incidencias en el invierno aumentan las fallas. Tenemos mayor incidencia de fallas en los inviernos por la lluvia fuerte, por los vientos también huracanados que pueden ocasionar algún tipo de falla. Y adicional a eso también pues hay muchos conductores imprudentes que no miden la velocidad sabiendo de que el pavimento está mojado y por eso también suceden accidentes que vienen a colisionar con nuestras estructuras. Debido a las lluvias que cayeron en el distrito central el pasado lunes 8 de junio, una estructura de la ENE cedió por la vulnerabilidad del terreno, dejando sin servicio a los abonados del circuito L251 que comprende la colonia Vía Nueva y sus alrededores. En este momento estamos haciendo un cambio de una estructura de tres fases en la Vía Nueva a unos 200 metros arriba de la terminal en la calle que conduce a Danlick. Están trabajando, bueno, la falla se dio cerca de las 2, 3 de la mañana y a las 7 de la mañana ya se desplazó personal a identificar. Con las lluvias que están cayendo aquí en la zona capital, que por cuestiones del terreno, la retenida del poste se dio mucho y el poste tenía mucha tensión e hizo que se quebrara. Xiomara Aguilar, vecina de la Vía Nueva, relató lo sucedido y agradeció a la ENE por la pronta respuesta. Nos asustamos porque primero hizo cortocircuito y fue bastante fuerte, hizo como en cuatro veces. Entonces nos asustamos y nos levantamos a ver y eran los cables que estaban caídos ahí. Gracias a Dios que ellos están cumpliendo con su trabajo, con su deber y que en eso apoyen a la humanidad. Tanto necesitamos la electricidad porque estar aquí sin electricidad es horrible. Entonces, bueno, gracias a Dios y a ellos que están cumpliendo. El cambio de un poste quebrado lleva a los técnicos de la ENE entre 6 y 8 horas, ya que se deben seguir procedimientos para reemplazar la estructura y reestablecer el servicio de energía. Eso se coordena con el coordinador del centro, a través de escadas, se bloquea, se le apagan todos los resierres para que no vayan ni una maniobra y no vayan a energizar las niñas, ya que estamos trabajando nosotros acá. Lo que cuesta más es la apertura del agujero porque el terreno es medio complicado. Y ahí a nosotros una vez parado el poste, aplomado, hincado, le ponemos lo más que podemos. Por la complejidad del trabajo, intervinieron dos cuadrillas con equipo especializado para agilizar la labor de reestablecer la energía a los clientes del oriente de la capital. Tenemos la grúa tipo canasta y la grúa tipo pluma, que es la que va a parar el poste y hincar. Y ahí, para agilizar más la obra, nosotros con las escaleras nos subimos al poste, como es de concreto. La ENE hace un llamado a la población que es importante tener la cultura de llamar y avisar a la estatal si en su colonia o barrio se da alguna emergencia. Siempre es importante la cultura de poder avisar que el personal de las colonias, la gente, los vecinos puedan avisar cuando detecten alguna anomalía, lo cual los tenga sin el servicio de energía eléctrica, algún poste quebrado, algunas ramas sobre la línea. También tenemos muchos circuitos que van por las zonas montañosas y ustedes saben que en la montaña la incidencia de lluvia es mayor. Además, a veces hay deslizamientos también que provocan que nuestras estructuras se derriben. La ENE informa a la población en general que cuenta con el personal técnico especializado en turnos rotativos para atender las fallas y emergencias que se den durante la temporada lluviosa. Cati Romero, potencia informativa. En el marco del Día del Estudiante Hondureño, personal de la ENE e INSEP celebraron la fecha a los alumnos del Instituto Saúl Zelaya Jiménez de Comayabuela. Las Ferias por la Paz, que actualmente lleva a cabo el gobierno en los colegios públicos, marcaron el escenario del festejo realizado a los estudiantes por los trabajadores del Gabinete Sectorial de Infraestructura y Servicios Públicos. Carmen Puerto nos detalla. Hay un conocido pensamiento que reza. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Coincidiendo con la celebración del Día del Estudiante Hondureño, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández impulsó una jornada denominada Ferias por la Paz en los colegios públicos de la capital. Esta es una actividad que por primera vez se realiza, un Día del Estudiante, porque el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha impulsado estas Ferias por la Paz. Uno de los centros educativos donde se realizó este evento fue el Instituto Saúl Zelaya Jiménez, ubicado en la colonia Las Torres de Comayabuela. Alumnos, maestros y padres de familia disfrutaron de una tarde amena en la que se llevaron a cabo campeonatos de futbolito y ajedrez, concursos de baile y clases de zumba. En conmemoración al Día del Estudiante, se están realizando diferentes actividades como ser unas clases de zumba, clases de baile, hay también competencias en ajedrez, hay también futbolito. El torrencial aguacero que cayó ese día en la capital no impidió que los jóvenes llegaran a su centro de estudio a disfrutar de las actividades. Es muy bien, muy bien, todo excelente, un ambiente muy agradable. Le doy gracias a Dios que es muy bien y es bonito estar aquí en un día muy especial para que... Conscientes de que este tipo de acciones ayudan a la juventud a alejarse de vicio y de asociaciones ilícitas, personal docente y alumnos desean que este tipo de pasatiempo se repitan. Estimula al alumno a participar en juegos recreativos y a la vez también los aleja de lo que son las, digamos, la drogadicción, madras, pandillas y otras situaciones difíciles. Los aleja de todo lo malo que estamos en nuestro país, nos da un poco de mejor ambiente. ¿Les gustaría que esta actividad se repitiera todos los años? Sí, muy bien, estaría muy bien. Sí, quisiera que esta actividad se repitiera todos los años para nosotros los alumnos. Una de las actividades que más gustó y llamó la atención de los muchachos fue la clase de zumba y el concurso de baile y hasta sacaron sus teléfonos móviles para grabar los cadenciosos movimientos de cadera de sus compañeras de estudio. La Feria por la Paz se llevó a cabo en la jornada de Espertina, donde más de 800 alumnos fueron festejados por personal de INSEC y la NE, quienes también se sumaron a las competencias. Una variedad de bocadillos y refrescantes bebidas fueron del deleite de los estudiantes, quienes además agradecieron a los organizadores por llevarles alegría y esparcimiento. Gracias por estar apoyándonos en este día y pues ojalá y volvieran al Instituto Técnico Saúl Zelaya y pues solo nos queda agradecer. Es muy, muy bonito para que estamos pasando increíble. Mari Díaz, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de este instituto, instó al presidente de la República a seguir apoyando los centros educativos porque allí está el futuro de Honduras. Estamos haciéndole un llamado al presidente de que realmente se siga proyectando en los colegios porque es allí donde está la juventud del presente y el futuro de nuestro país. Julia Palma, orientadora de este centro de secundaria, considera que esta actividad es un estímulo a los estudiantes para que demuestren sus habilidades y actitudes. Tenemos mucho talento, nosotros aquí hacemos concursos de pintura, de oratoria. Las maestras de cada área, ellas se ubican cuando toca, digamos, por ejemplo, la semana científica, eligen el niño científico. Esta actividad no terminó aquí. El próximo 25 y 26 de junio se premiará a los participantes que ganaron las competencias realizadas, así como los alumnos de excelencia académica. Carmen Puerto, Potencia Informativa. Es el momento de hacer una pausa. Al volver, les daremos los detalles del cambio de estructuras que la EME implementa en el tendido eléctrico. Ya regresamos. No nos cambie. En breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar. Un, dos, tres, seis, uno, cuatro. Es cuestión de sumar y restar. Y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. En nuestro resumen de noticias de la semana se destaca. La apertura de las ofertas para la contratación del operador y el fideicomiso de distribución. Y además, comitiva de funcionarios de la EME viaja en España enviados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Veamos. El fideicomiso de distribución avanza. Recientemente, autoridades del Banco Fiduciario informaron que de las nueve empresas que compraron las bases de licitación para convertirse en el operador que se encargará de reducir las pérdidas de la EME, dos presentaron sus propuestas para la etapa de precalificación del concurso público internacional. Según los representantes de la institución financiera encargada del proceso, las compañías que presentaron sus ofertas tienen una vasta experiencia en el sector energético a nivel internacional. Una es canadiense y la otra colombiana. La proyección exigida por la EME al Banco Fiduciario es que en un periodo de siete años, el operador contratado baje 19 puntos porcentuales de las pérdidas técnicas y no técnicas que actualmente tiene la empresa, que llegan al 32%. Cada punto porcentual representa para las finanzas de la estatal el menoscabo de 14 millones de dólares al año, por lo que bajar esos 19 puntos en las pérdidas significará para la institución un ahorro de más de 5.800 millones de lempiras. La transparencia con la que la EME ha ejecutado los fondos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID para la ejecución de proyectos institucionales, no solo le ha abierto las puertas para optar a nuevos empréstitos con esta institución de crédito internacional, sino también a tener acceso a capacitaciones en el campo de la energía fuera del país. Una comisión de técnicos de la estatal eléctrica viajó a España para ser capacitados en la instalación de plantas fotovoltaicas en otros países, en la que conocerán las tecnologías que emplean los generadores en las naciones europeas. El taller incluye la visita a varios proyectos solares y centros de despacho de energía en Madrid y Toledo. En el marco de la mejora continua de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, actualmente la estatal ejecuta un importante proyecto que mejorará el servicio en el litoral atlántico. Así lo informó René Madrid, jefe de la División de Ingeniería de la ENE, quien declaró que en estos momentos la empresa instala unos 300 postes que llevan una línea de 138 KV a lo largo de 56 kilómetros desde la aldea El Carbón en el norte del departamento de Olancho hasta la subestación eléctrica de Bonito Oriental en Colón. Asimismo, se están adaptando interruptores y transformadores de corriente para que las subestaciones de Isletas, Reguleto, Ceiba San Isidro y Bonito Oriental puedan recibir y enviar energía simultáneamente. Según lo proyectado por los técnicos de la ENE, en diciembre concluirá este proyecto que estabilizará el voltaje en el litoral atlántico y mejorará significativamente el servicio en la zona. Luz Tomé, Potencia Informativa. En un estudio realizado recientemente por un equipo de técnicos de la estatal eléctrica, se determinó la necesidad de sustituir los postes de madera por estructura de metal. Esto porque, según lo analizado, los postes de madera son, entre otras cosas, vulnerables a los incendios forestales, deslaves y accidentes de tránsito. Por tal razón, la ENE comenzó un proyecto de sustitución de estas estructuras con la intención de llevarlo a cabo a nivel nacional. Alexander Palma nos cuenta. Con el fin de mejorar el sistema de distribución para ofrecer un mejor servicio a la población, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica implementa la instalación de postes metálicos para reemplazarlos de madera. Nosotros hemos instalado alrededor de unos 50 o 60 postes. Estamos innovando con ese tipo de estructuras y pensamos seguir haciéndolo hacia adelante. De acuerdo al jefe de la Unidad de Mantenimiento de Líneas Primarias del Área Centro Sur de la Estatal Eléctrica, la sustitución de postes se hará de acuerdo a las emergencias y principalmente en zonas rurales de difícil acceso. De inicio lo que estamos haciendo es cambiándolo en los lugares donde tenemos muchos problemas con los accesos, en los lugares donde no pueden entrar nuestras grúas, nuestros vehículos canasta, para poder instalar uno de madera o uno de concreto. La decisión de cambiar dichos postes se deriva de las inspecciones que se realizan periódicamente a las estructuras del Sistema Eléctrico Nacional en las que se observó que los postes de madera se dañan con mayor facilidad. Y es que los postes naturales son más vulnerables a las inclemencias del clima como la lluvia, el calor y los fuertes vientos, sin olvidar los daños causados por las personas irresponsables que a veces provocan incendios y los queman. Tenemos beneficios adicionales a lo que es la instalación, que es que nos sirve mucho en la zona donde está propensa a fuego, porque los postes de madera se nos queman ahí y el poste metálico no sufre ningún daño. También en los lugares en donde los pájaros, los pájaros carpinteros, le hacen agujeros y hacen perforaciones a los postes de madera, aquí no pasa ningún problema de ese tipo. Es así que los técnicos de la NE han decidido utilizar los postes metálicos, ya que son mucho más resistentes, duraderos y una de las principales ventajas es que son livianos. Otra de las características importantes de estos postes es que ocupan menos espacio a la hora de almacenarlos, ya que vienen en secciones o partes. El poste metálico es un poste fácil de manobrar, fácil de bajarlo, a descargarlo y también para manipularlo. Este poste de 30 y el de 40 inclusive se puede ir en un pick-up. Aquí nosotros en el almacén, por espacio y cuestión logística, es maniobrable, es muy fácil. Asimismo, el peso ligero de estas estructuras permite a los operarios mayor control al momento de armarlos y menos tiempo al instalarlos. Ganamos mucho más tiempo al armar el metálico porque es por secciones las cuales pueden ser armadas de una manera rápida, relativamente fácil la instalación en comparación a lo que procedería con un poste de madera o con un poste de concreto que son mucho más pesados y que necesitan más personal para hacer la labor. Por ser fabricados de láminas con acero galvanizado, no se oxidan y por lo tanto no se pudren como los de madera. Con acciones como estas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica realiza los esfuerzos necesarios para ofrecer a la población un servicio eficiente y continuo. Alexander Palma, Potencia Informativa. Desde hace 45 años funciona en la Costa Norte la subgerencia regional del litoral atlántico. Esta dependencia de la ANE atiende a los abonados de los departamentos de Lloro, Colón y Atlántida a través de sus cuatro sistemas regionales ubicados en Trujillo, Tela, Olanchito y Tocoa. Noelia Amaya nos informa. Desde 1970 funciona en la ciudad de La Ceiba la subgerencia regional del litoral atlántico. Esta dependencia de la ANE cubre los departamentos de Lloro, Colón y Atlántida. A medida que creció la población en todo el litoral, fue necesario abrir sistemas regionales que dieran solución a los abonados de manera más oportuna. Entonces se abrieron cuatro dependencias en los tres departamentos, una oficina en Olancho, otra en Trujillo y una más en Tocoa, además de la principal en la ciudad de La Ceiba. Según Alfredo Ortega, gerente de la subgerencia del litoral atlántico, 453 trabajadores, entre personal técnico y de oficina, atienden a 185 mil abonados distribuidos en los departamentos que cubre el sistema. Cristian Escalante, jefe de la unidad de servicio al cliente de esta subgerencia, cuenta cuáles son los servicios que presta la ANE en esta región del país. La subgerencia del litoral atlántico, pues estamos atendiendo lo que son nuevos servicios, asimismo también estamos atendiendo todo tipo de reclamos, ya sea por luminarias quemadas, reclamos por alto consumo, reclamos, inclusive estamos atendiendo reclamos por malas lecturas de seme, mismos que son referidos a las unidades respectivas, descuentos de tercera edad, créditos por compra de medidores, todo lo que es relacionado con la ANE. El litoral atlántico es recorrido por 20 circuitos que llevan la energía eléctrica a los hogares, industria y comercio de la zona. Solo en Ceiba y alrededores operan ocho líneas de distribución, que en algunos casos por su longitud dificultan las labores de los técnicos, ya que hay un circuito que desde la Novia de Honduras llega hasta San Juan Pueblo, y por el norte desde Valfate hasta Planes de Colón. En el área de lo que es la Ceiba tenemos aproximadamente ocho circuitos de distribución, los cuales alimentan por un lado desde la Ceiba hasta San Juan Pueblo y todos los lugares aledaños, y en el otro lado hasta Valfate, Colón y cerca de Planes, Colón. Entonces imagínese usted la longitud de la red, nosotros nos encargamos de darle mantenimiento a la misma para que minimicemos el índice de fallas, las labores normales, rutinarias que nosotros hacemos son limpieza de brecha, cambio de postes o estructuras dañadas, cambio de crucetes dañados, mantenimiento a los transformadores, mantenimiento a las líneas secundarias y primarias, etc. La cobertura eléctrica de la subgerencia del litoral atlántico continúa creciendo. En los últimos meses se han inaugurado diversos proyectos de electrificación. Hemos estado también inaugurando muchos proyectos en aldeas o caceríos que por mucho tiempo estaban sin cozar este servicio de energía, principalmente en el municipio de La Masica, así como lo he hecho en El Porvenir y en Jutiapa, aquí en el departamento de Atlántida. Sumado al programa nacional de reducción de pérdida y recuperación de la mora, el titular de la sugerencia regional invitó a los ciudadanos a denunciar a quienes hurtan energía y al personal que cometa actos al margen de la ley. Invitamos a todos nuestros abonados y clientes del litoral atlántico a que estén siempre en comunicación con nosotros. Tenemos habilitado el número 118 para cualquier problema que tengan de alguna emergencia, así mismo también para hacer algún tipo de denuncia, si miran algunas personas que están hurtando energía o si miran algunas cuadrillas de nosotros en actos irregulares, pues lo pueden notificar en forma confidencial, será manejado e inmediatamente se tomarán las medidas correctivas del caso. Aún hay desafíos que superar, sin embargo la NE hace su mejor esfuerzo para ofrecer a los pobladores del litoral atlántico un servicio eficiente y continuo. Noelia Maya, Potencia Informativa. Si usted quiere ver la repetición de nuestros programas, búsquenos a través de la página web www.nde.hn y en nuestras redes sociales como Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Facebook, oficial-n en Instagram y arroba nhnoficial en Twitter. Ya volvemos. No nos cambie, en breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. ¡Esto que te voy a contar no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces tienes una gran recompensa! ¡Es tan fácil como contar! ¡Un, dos, tres, sesión actual! Es cuestión de sumar y restar y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. ¡Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción! Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. Identificar todas sus estructuras a nivel nacional para tener un inventario actualizado de las mismas es uno de los propósitos de levantamiento que realiza la NE a través del PROMEV. Distinguir los postes del estatal con una viñeta María permite también atender con mayor prontitud las emergencias o fallas que se suscitan en el sistema eléctrico. Evelyn Cubas, no se explica. La NE, con el objetivo de volverse una empresa más eficiente y competitiva, desde el 2011 inició un levantamiento de datos de todas sus estructuras a nivel nacional. El proyecto PROMEV, que fue financiado por parte del Banco Mundial, había un componente en los cuales aprovechando el avance de la tecnología en el tema de la georreferenciación, se invirtieron fondos en software, hardware, personal de apoyo y apoyo logístico para que hicieran una ubicación de cada elemento de la red de la NE como postes, transformadores, torres, centrales hidroeléctricas, edificios, líneas de transmisión, que nos permite ahora, en un sistema de computadora muy amigable, hacer una visión más clara de nuestra red. El levantamiento de datos inició en las principales ciudades del país y luego en los sistemas regionales de mayor facturación. Básicamente al inicio nos enfocamos en tres ciudades principales, que es Tebus y Galpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Y ya combinados los trabajos en estas tres ciudades, pues nos hemos enfocado en los sistemas regionales que más aportan en cuestión de facturación a la empresa, como ser Choluteca, la ciudad de Danlí, la ciudad de Comayagua y las afueras de la ciudad de San Pedro Sula, como ser Villanueva, Anaco, Cortés. Para hacer el levantamiento de datos, el personal anda plenamente identificado, quienes además de tomar nota de cada una de las estructuras, también fotografías. Nos enfocamos en hacer prácticamente un inventario de lo que es toda la red y esto lo estamos identificando mediante códigos. Ustedes ven que cada poste tiene un código y eso está estructurado mediante una nomenclatura que identifica el circuito, el ramal y el poste propiamente dicho. Por eso es importante que todas y todos cuidemos las nomenclaturas pintadas en una franja amarilla con letras azules que está en los postes, ya que contiene información importante, tanto para la empresa como para los abonados. Con la información actualizada de las estructuras, se distribuye de una mejor manera la energía, evitando problemas de voltaje. Hacer un balanceo con la demanda de los clientes. Por cada transformador, dependiendo de las capacidades en kilovatios, pues le corresponde cierta cantidad de clientes también. Y dependiendo el consumo que tenga cada cliente. Con esto nosotros podemos hacer unas estadísticas y mediante gráficas, ver qué transformadores en determinadas zonas tienen más sobrecarga y poder hacer las correcciones respectivas. Con este proyecto se pretenden reducir las pérdidas técnicas, dar una respuesta rápida ante una falla, identificar a los clientes y a otras personas que hurtan energía, todo esto con el objetivo de recuperar la empresa de todos. Evelyn Cubas, Potencia Informativa. Recuperar financieramente la NE y eficientar el servicio que ofrece es un compromiso que implica la participación de todos los hondureños. La autoridad de los trabajadores y nuestros clientes deben unir esfuerzos, cumplir con su responsabilidad para sacar adelante la empresa que impulse el desarrollo de Honduras. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!